Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones y estadísticas del partido que van a jugar en este caso ya por la fecha 28 de la Premier League Berkeley Premier League, el Leicester City, el equipo sorpresa, sorprendente de la Premier, de local en el King Power Stadium frente al West Bromwich Albion es un partido muy importante para el Leicester City, necesita los 3 puntos, creo que si los obtiene se arma, se enfila para ya directamente llevarse a la liga el West Bromwich Albion está 13-35, la racha del Leicester, viene de ganarle 1-0 a Norwich con lo justo del local, pero le ganó 2-1 perdió con el Arsenal, 3-1 le había ganado al Manchester City de visita, 2-0 al Liverpool de local y 3-0 al Stoke City también de local West Bromwich viene de ganarle 3-2 al Crystal, de perder 3-1 con el Reading por FA Cup de ganarle al Everton de visita 1-0, de empatar por FA Cup con el Petersburg United 1-1 y de perder de visita en la casa de Newcastle los últimos partidos, los últimos dos los ganó el Leicester City de visita, 3-2 ambos eso fue en 2015, en 2014 ganaba el West Bromwich 1-0 en la casa de Leicester y 4-1, eso fue en 2010 recién, por la Copa de la Liga Inglesa y por la segunda, el 2 de abril de 2010 ganaba el West Bromwich Albion 3-0 ahora vamos con el puntero contra un equipo que está ahí de local, no te gana por mucho, por lo general, pero en definitiva te termina siendo el gol el equipo de Leicester al estilo italiano, al estilo Ranieri, es un equipo italiano jugando, ya sabemos, las Premiers Casper Schmeichel, para mí uno de los mejores arqueros de la Liga, bueno, ayer también demostró este Mignolet, que es un arquerazo, pero bueno, no le alcanzó después, para los penales pero, durante el partido, Danny Simpson, Wes Morgan, Robert Hutt y Christian Fuchs, la línea de 4 Mares, Dreamwater, Amartey y bueno, Matt Albrighton o Mark Albrighton y James Verdi y Leonardo Ulloa lado izquierdo, el lado predilecto del Leicester City, creemos que por ahí puede ver la diferencia El equipo visita, el Wes Bromwich, va a ir con Ben Foster, James Chester, Ben Foster en postería James Chester, Jonas Olson, Gareth McCauley y Craig Dawson en línea de 4 Craig Gardner, Darren Fletcher y Jacobo Jacobo, es Claudio Jacobo el argentino, Jacobo Jacobo Claudio Jacobo, el argentino, el Ed Racing, Stefan Sesengdon, Salomón Rondón, el venezolano Isaid Beragino, completan la línea de ataque, por supuesto 4-3-3 para Wes Bromwich y el equipo Leicester va a ser la de siempre, ¿no? Jugar, tener la pelota y salir de contragolpe con pelotazos largos o de Albrighton o directamente de los centrales a Verdi, ¿eh? Así que es la fórmula y le da el resultado, por supuesto creemos que va a ganar el equipo aquí tipo cenicienta, pero bueno, está peleando la liga y guarda, ¿eh? Yo todavía no lo veo, pero bueno, tiene que ganar este partido, este partido es clave para sus aspiraciones a campeón, ¿eh? De local y contra un equipo que le tiene que ganar así que bueno, lo que vemos nosotros es el triunfo, 1-0 puede ser 2-0 y bueno, Jamie Verdi es el que más posibilidades tiene de anotar, ¿eh? Jugador preferido me imagino de Ranieri, para su fútbol es ideal este jugador así que veremos, comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación y bueno para todos los que son apostadores y les gustan los parlay que estamos incluyendo ahora y todo ese tipo de cosas, vamos a ir incluyendo nuevas cosas por los partidos y algunas combinadas y todo eso, bueno, arriba Facebook personal y grupo de Facebook y para el que es futbolero, todo lo que es fútbol y también apuesta, por supuesto, Fútbol Fan y abajo también puedes, en Fútbol Fan puedes entrar en Facebook y en Twitter nada más, comenten, compartan, abrazo de gol para todos